Las fuertes lluvias en diferentes sectores no han parado, lo que generó el desbordamiento del río Bitaco que arrastró cultivos, enceres e inundó seis viviendas en el mismo corregimiento ubicado en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. Hubo fuertes lluvias, especialmente en el desbordamiento ayer del río Bitaco, donde seis familias fueron afectadas por dicho río, los cuales ninguna tuvo pérdida enceres y mucho menos de vidas. Se está mirando también igualmente dos situaciones que se presentaron en el municipio de Sevilla, dos movimientos en masa que han afectado algunas viviendas. Estamos a esperar del segundo reporte de las viviendas, si hay necesidad de evacuar las personas, eso sí nos lo dirá directamente Sevilla. El cambio climático ha generado alerta en el departamento, por lo que desde la gobernación se declaró calamidad pública, lo que permitirá tener maquinaria amarilla en diferentes lugares atendiendo cualquier emergencia. Esto nos permite tener maquinaria amarilla en varios municipios, especialmente para el tema de los movimientos en masa y desformatación de ríos y quebradas. Igualmente, estamos ayudando a los municipios con los quiso humanitario para aquellas viviendas que han sido afectadas por el desbordamiento de ríos o quebradas, o en algunos casos por colapso de alcantarillado. Ya son alrededor de 27 municipios los que se han atendido con maquinaria especial para superar las emergencias generadas por las lluvias.